Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la comunidad universitaria. Hoy estamos reunidos porque tenemos una invitada muy especial. Con nosotros se encuentra una ingeniera egresada de esta casa de estudios que nos va a compartir un poco de su experiencia de la beca de movilidad internacional MEXPROTEC. Con mucho gusto voy a compartir una breve semblanza sobre ella. Angélica Alejandra Torres Méndez estudió su TCU en Administración Área Recursos Humanos. Después fue seleccionada para la beca MEXPROTEC, donde cursó una licencia profesional en colaborador de actividades internacionales en Francia. Después regresó a nuestro país para terminar sus estudios en Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial. Angélica cuenta con experiencia en ventas, atención al cliente, reclutamiento y selección de personal, capacitación y logística de tours. Ella es trilingüe y se caracteriza por su liderazgo en actividades dentro y fuera de su área profesional. Le damos una cordial bienvenida a nuestra egresada, Angélica Torres. Muchas gracias, Don Ovas. Y muchas gracias por la invitación. No, es un gusto que estés con nosotros, Angie. Y, pues, ¿qué te parece si para comenzar nos cuentas brevemente qué es la beca MEXPROTEC? Claro. Mira, la beca MEXPROTEC es una beca que te permite ir a estudiar un año a Francia. Se llama licencia profesional. Digamos que es un equivalente al TCU, pero es de duración de un año y se lleva a cabo en una universidad tecnológica allá en Francia. Y es de acuerdo a tu carrera. En mi caso, me postulé para ciertas opciones que tuvieran que ver con administración y fui elegida para estudiar la licencia profesional de colaborador de actividades internacionales en idioma inglés porque, bueno, está enfocada al ámbito internacional. Entonces, es en Francia, pero la estudié en inglés. ¡Guau! ¡Qué interesante! Oye, pues, mira, hay unas preguntas que muchas personas, muchos aspirantes a la universidad tienen y frecuentemente ocurren. Entonces, pues, seleccionamos un par y te las voy a hacer, ¿no? Entonces, me gustaría que me contaras un poco cuál fue el proceso que llevaste para ser seleccionada en este programa de MEXPROTEC. Ok, pues, mira, fue un proceso, la verdad, muy largo. Empezó prácticamente desde los primeros meses al ingresar al TCU, en donde nos hacen la convocatoria para todos aquellos que querían postularse a esta beca. Pues, teníamos que empezar a estudiar francés, evidentemente. Entonces, desde el primer cuatrimestre empezamos a tener clases de francés unas dos veces a la semana. Y fuimos progresando y el primer paso era obtener el certificado A1. Los certificados de francés se llaman DELF, así como es un equivalente al Cambridge, digamos así, de inglés, y se divide por niveles. Entonces, el primero es el A1, que es el que teníamos que, pues, hacer el examen. Tiene varias etapas, pero puedes hacer el nivel A1, digamos que sencillo. Además, nuestros profesores en la UT eran muy buenos, la verdad es que muy buenos, y a todos nos fue muy bien. Entonces, de ahí, pues, esa es la primera etapa, tener el nivel básico. Y de ahí teníamos que ir por el segundo nivel, que ya era el B1. Entonces, ya tienes que tener más, pues, comprensión, más capacidad de comunicarte y de comprensión sobre todo. Porque el francés es un idioma que no es tan difícil hablarlo, pero escribirlo es el verdadero reto. Entonces, fueron como un año más de preparación para poder obtener este segundo nivel. Y es en esa etapa donde, pues, también muchos, este, tiran la toalla, porque implica mucha responsabilidad, implica ser organizado. Y durante tus estudios, también se tiene que tener un buen, este, bueno, un buen promedio académico. Entonces, de preferente era tener arriba de nueve, si no me equivoco. Mientras no bajaras de ocho, me parece que aún podías postularte. No sé si las reglas cambian en cada año, pero al menos tener un promedio arriba de nueve. Y después de tener este, este segundo nivel, ya con el idioma, con el B1, pues, ya es como el primer requisito. El siguiente reto era, pues, la entrevista, en donde esta beca se da solamente a 200 estudiantes a nivel nacional. Pero se postulaban alrededor de 600. Entonces, todos, este, se juntaban, se convocaban en Querétaro, que es, este, la sede de universidades tecnológicas. Y ahí se llevaba a cabo la entrevista final, de la que también nos fuimos preparando nuestros profesores, no solo en el ámbito del idioma francés, sino también teníamos sesiones con el psicólogo, teníamos, este, clases para ayudarnos a comunicar, sobre todo el lenguaje corporal, a no ponerse nerviosos en la entrevista. Que la verdad creo que eso, este, al menos a nuestro grupo y como yo lo sentí, es, aprendimos muchísimo. Era una etapa, porque en esta beca no solamente te preparas para irte a Francia, sino que durante todo el proceso también te preparas como para ser un buen estudiante. Te enseñan a estudiar, digamos así. Entonces, aprendes a llevar una metodología para que te permita también poder, este, desempeñarte de manera correcta allá en Francia. Pues, entonces, se lleva a cabo esta, esta última etapa, que es la entrevista, que de hecho tengo unas fotos aquí para mostrarte, donde estamos todos reunidos en Querétaro, y, pues, se llevó a cabo la entrevista, donde se hace un examen de conocimientos, y de ahí pasas con un jurado. La entrevista se lleva a cabo en francés, y en mi caso, para algunas carreras, por ejemplo, turismo, este, bueno, administración, creo que logística, y, bueno, otras carreras en otras UTES del país, te hacen una parte en inglés, para complementar esta, este, este, pues, evaluación de conocimientos, ajá. Y, pues, ahí también ven, por ejemplo, para esta carrera de la que yo fui elegida, que es en inglés, evidentemente era para estudiantes que también tuvieran ese nivel de inglés, que aunque no era un requisito para la, para la beca, pues, sí era importante. Sí, claro, claro. Oye, me permito felicitarte ahora que lo mencionas, porque también fuiste el mejor promedio de tu generación en TCU, es lo que tengo entendido. Sí. Entonces, mientras estabas estudiando tu TCU, te dedicaste también a la beca de Mexprotec, entonces, es un esfuerzo muy grande, son unas ganas de querer aprender, y, pues, te felicito, ¿no? Oye, Angélica, por favor, cuéntanos un poquito, ¿cómo te sentiste ese día que estabas frente al jurado? ¿Cómo es esa sensación? Bueno, la verdad es que te voy a ser sincera, me sorprendí muchísimo, no sé si fue, bueno, que seguramente influyó, tanto tiempo que nos estuvimos preparando, que llegado el momento, yo creí que iba a estar muy nerviosa, junto con mis compañeros, éramos como cuatro o cinco compañeros que íbamos. Este, pero al momento de llegar ahí, nosotros estábamos muy tranquilos, yo creo que íbamos, este, pues, confiados de que estábamos bien preparados, podíamos ver a otros, otros estados, cómo se estaban muriendo de nervios. Entonces, hay gente que, pues, se rompe en ese momento, no puede con la presión, pero, sinceramente, nosotros estábamos muy calmados, porque sabíamos también que habíamos hecho nuestro mejor esfuerzo, y que lo que sabemos es lo que tenemos que demostrar, porque tienes que demostrar no solamente lo que sabes, sino también que eres capaz de resolverlo o de buscar alternativas. Por ejemplo, en mi examen, me acuerdo que era una pregunta de calcular un punto de equilibrio, pues, yo sé que ya lo había visto, es uno de los temas que vemos en contabilidad y todo, pero, pues, hay una fórmula que utilizas, y, pues, en ese momento no me acordaba de ella. Sin embargo, yo podía dar una explicación en ese momento, decirles, miren, esto funciona así, el punto de equilibrio claramente tengo que llegar aquí, en este nivel, y yo les dije, pero no tengo, este, la fórmula, no me la sé de memoria, sin embargo, demuestro que estoy consciente de lo que estoy hablando, que sé cómo resolverlo y dar una alternativa. Entonces, eso es lo que también los, pues, los jueces tienen que ver, que aunque no lo sabes exactamente, porque es algo muy, pues, técnico, puedes encontrar una alternativa, puedes encontrar una explicación, este, ante el problema, y yo creo que eso es uno de los puntos que, pues, que suman a la entrevista. Sí, claro, tienes que demostrar que eres una profesional, ¿no? Que durante estos dos años que estuviste aprendiendo francés y que te estuviste preparando académicamente, pues, los conocimientos los puedes aplicar de alguna u otra forma, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Angie, por favor, cuéntanos un poco más también, ¿cómo cambió tu vida después de la beca Mexprotec, no? ¿Qué perspectiva nueva tuviste a nivel personal y profesional? Porque estoy seguro que la vida en Europa es totalmente diferente a que aquí en México. Entonces, tu vida da un giro radical, perdón, y cuando regresas, ¿cómo cambió? La verdad es que es un cambio muy importante. Tanto el estar allá es todo un proceso de crecimiento, de madurez, y al volver siento que lo más importante fue que aprendí a ser independiente. Además de que ya, pues, allá obviamente vives solo, no estás con tu familia, no estás en tu país, no tienes a tus amigos, a la gente que conoces. Entonces, aprendes a resolver tus problemas, a buscar soluciones, y a tú solito salir adelante. No estás esperando que nadie haga las cosas por ti o que te esté detrás de ti. Aprendes a ser responsable de ti mismo, de tu propio camino, y yo creo que eso es como de los cambios más importantes. Además también, pues, en el ámbito profesional y educativo. Yo, por ejemplo, estuve estudiando con compañeros de otros países. Entonces, había gente de Rusia, gente de Canadá. Entonces, también aprendes, pues, a comunicarte con otras culturas y a convivir, a trabajar en equipo, pues, a tener esa empatía. Pues, sí, a trabajar en equipo para lograr un mismo objetivo que al final. Pues, sí, obviamente trabajábamos en proyectos, donde hice mis prácticas profesionales. También era con franceses. Entonces, pues, eso es una de las cosas que también aprendí mucho. Que regresando aquí, sobre todo, y lo que más sorprende a la mayoría de los que nos vamos a esa beca, es apreciar tu país. Porque estando allá, todos te van a decir, wow, eres de México. Ningún comentario negativo, todo se lo toma muy bien. Ves unos tacos y aprecias y dices, ay, esa soy yo. Me tocó estar allá, en Francia, y que se estrenaba la película de Coco. Entonces, para nosotros estábamos voladísimos con la idea de que esta película es de nuestro país. Entonces, la verdad es que aprendes muchísimo. Sí, normalmente tenemos la idea, como mexicanos, que otro país es mejor que el de nosotros, ¿no? Que está más avanzado. Hay ese cierto malinchismo normalmente. Pero la beca, la verdad, te enseña a apreciarlo. Te das cuenta que, aunque sí México necesita mucho, pues, para eso es la beca. Vas, lo aprendes, y entonces regresas para poder aplicarlo en el país. Y, pues, aportar al desarrollo económico y cultural de México. Sí, claro, ¿no? Y una vez que tú regresas, tú tienes el manejo del idioma inglés, del idioma francés. Y te puedes integrar de una forma muy buena al sector productivo, ¿no? Tienes una posibilidad más amplia de elegir porque tienes estas habilidades, ¿no crees? Exacto. Además, yo conseguí empleo desde Francia. O sea, antes de llegar a México, yo ya tenía 90% asegurado un empleo en México, gracias al idioma francés. Sí, es una ventaja muy buena. Oye, y entonces, ¿qué fue lo mejor de esta experiencia de movilidad internacional? Tengo entendido que viajaste por un año, ¿correcto? Sí, claro que sí. Pues, durante el año escolar hay muchas etapas de, bueno, sobre todo la última, de vacaciones. Entonces, ya terminaste todo tu stash, que es las prácticas profesionales, los exámenes, todos los cursos. Entonces, si ahorraste bien y fuiste inteligente económicamente, puedes aprovechar para viajar. Y entonces, bien planeado, pude conocer muchísimos lugares. Y yo creo que eso es de lo más, como lo que más me llevo de esta experiencia, que ha sido conocer muchísimos países. Entonces, aprendes de la cultura, de la forma de vida, ves métodos de transporte, ves cómo vive la gente, la calidad de vida. Y entonces, eso la verdad es que se aprende mucho. Aunque sea, ya sea que hablen el español, que hablen el inglés, que hablen el francés, o incluso que no entiendas que es otro idioma completamente diferente, siempre te van a arreglar, o sea, hablar inglés simplemente ya te abre muchísimas puertas y te permite viajar mucho también. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Estar en otro país, conocer otras culturas. Y también, como tú lo mencionaste, pasa mucho que como mexicano te empiezan a preguntar, oye, ¿cómo es tu país? ¿Cómo es la playa? ¿Cómo son estas cuestiones? Y entonces, tú te conviertes en una embajadora de nuestro país en el extranjero, ¿no crees? Claro, claramente que sí. Y entonces, es por eso que también nos recalcan mucho en esta beca, bueno, en este proyecto, a dar un buen ejemplo. O sea, que como mexicanos estamos representando al país allá en el extranjero. Entonces, tenemos que ser limpios, tenemos que respetar cada reglamento de cada país, porque pues al final de cuentas es lo que ven los demás. Ven tu comportamiento, ven cómo eres, y eso refleja a cómo es el país. Sí, estoy totalmente seguro. Oye Angie, ¿tú qué consejo le darías a todos los aspirantes que quisieran obtener una beca de movilidad internacional como la que tú lograste obtener? Pues mira, primero que nada, que no es imposible. Puede ser que parezca que te digan, hay muchísimos requisitos, que tienes que tener un buen promedio, que te pasar tal y tal examen o certificación. La verdad es que si está ahí, es porque es posible. Pero tienes que poner muchísimo de tu parte, que lo más importante sobre todo es la organización. Si tú te organizas bien y eres constante, se puede lograr. De verdad que no es algo del otro mundo, algo que solamente alguien súper dotado podría lograr. No, nada que ver. Y mucha actitud también, una actitud positiva. A veces mucha gente puede decirte, ay no, qué difícil, cómo te vas a ir. Que esa es mucha mentalidad también del mexicano, de cómo vas a dejar a tu familia, qué vas a hacer allá solo. Pero la verdad es que nunca estás solo. Al menos con el programa de Mexprotec, siempre hay alguien que te está asesorando. Hay alguien de México, alguien allá mismo en Francia. Haces una comunidad muy bonita con los estudiantes. Entonces nunca, si te preocupa estar solo y no saber qué hacer en medio de la nada, eso no va a ocurrir. De verdad que no va a ocurrir. Entonces, y además que aprender el idioma, pues digamos que te cambia la vida, ya sea inglés, ya sea francés, te da una perspectiva diferente y aprendes de la cultura y enriqueces tu propia cultura. Sí, claro. Totalmente de acuerdo contigo. Eso que mencionas es muy importante, ¿no? El acompañamiento que vas recibiendo o que fuiste recibiendo tú dentro de tu año en tu licencia profesional, ¿no? Porque viajar puede parecer un poco tenebroso, pero saber que hay personas aquí, hay instituciones como la universidad, como este programa de Mexprotec que te apoya y que van guiándote de la mano en todas las cuestiones que necesitan, pues lo hacen una experiencia mejor, ¿no? Y también, pues, el poder conocer otras, no solo Francia, ¿no? Cuéntanos un poco de qué otros países tuviste la oportunidad de visitar estando allá. Pues fueron muchos. Pues España fue, me parece, de los primeros destinos a los que pude ir. Fui a Londres, a Dublín, me quedaba justo al lado Bélgica, y entonces pude conocer varias ciudades de Bélgica como Brujas, a Icant, a Bruselas. Fui a Italia. Me hice un recorrido en Italia porque, bueno, fue uno de los países a los que sí me quería visitar varias ciudades ahí. Entonces, pues, fue Venecia, Roma, Verona, Florencia, y me parece que se me está yendo alguno por ahí, pero sí pude aprovecharlo bastante bien. No, sí, tú estoy seguro que aprovechaste al máximo tu beca, ¿no? Entonces, dentro de, ahora hablemos en un panorama general, a lo largo de tu vida universitaria. Mira, ¿qué es lo que más valoras dentro de tu trayectoria? ¿No? ¿Con qué te quedas después de, ya eres una graduada, ya tuviste la oportunidad de ir a Francia, ahora, ¿con qué te quedas de toda esta trayectoria que viviste en la universidad? Pues mira, ahorita, este, de lo que puedo voltear atrás y decir, wow, qué, o sea, de lo que aprendí más, pues es el compañerismo. Esos amigos que se vuelven ya tu familia. O sea, son personas que, aunque no sean de tu misma, este, de tu misma carrera, por ejemplo, con los, el grupo con el que yo me formé y me preparé para la beca, pues los veía todos los días, nos apoyábamos porque todos sabíamos que aunque nuestras circunstancias eran diferentes, ya sea familiar o económico, pues estábamos ahí por un mismo objetivo y teníamos que ayudarnos entre todos, que si uno se va quedando atrás, pues le decimos, le animamos, o sea, cuando uno se rompe y como que se siente anímicamente, pues, mal, pues los demás nos juntamos y lo animamos, le damos consejos y nos ayudamos a exámenes, a estudiar, que sí, incluso económicamente, que sí, necesitamos ahorrar para el viaje porque, pues muchas veces sí necesitábamos poner también este, pues un esfuerzo de nuestra parte para poder llevar a cabo nuestros objetivos. Entonces, ese primer grupo, al menos estudiando el TCU en la UTE Riviera Maya y los profesores también, que la verdad se volvieron, pues ya, la familia, los papás, los profesores, los hijos, los alumnos, y ya éramos un grupo que la verdad, este, todavía recuerdo con mucho cariño y de los que incluso aún todavía tengo contacto. Y la segunda familia que hice, pues, fue los compañeros que conocí allá en Francia. Ahí es cuando también te das cuenta en el primer mes. Nosotros, instintivamente, al estar en otro país, pues buscamos nuestra propia cultura. Y aunque claramente conoces a gente nueva, de Francia, de otros lugares, siempre te vas a estar uniendo con la gente de tu mismo país porque es donde tienes más, pues, relación, ¿no? Entonces, también hicimos otra familia ahí. Y sea del norte, sea del sur o del centro de México, nos juntamos y nos apoyamos. Y ahí sí estábamos, pues, en unas circunstancias totalmente diferentes. Y es cuando te das cuenta que se vuelve tu familia. Y ellos incluso, muchos de ellos, pues, nos seguimos hablando hasta ahora. Incluso nos hemos juntado, este, para vernos en algún punto. Hemos hecho viajes juntos. Entonces, la verdad es algo que de lo más bonito de la universidad es la gente que conoces, la gente que te enseña, porque además de aprender cosas técnicas de tu carrera en la universidad, los profesores y los compañeros son luego de lo que más aprendes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y como tú lo mencionaste, pues, la universidad se convierte en tu segunda casa, ¿no? Al tener que estar en una clase de francés, en estudiar y no dejar a un lado tus calificaciones, los profesores ya te ven muy seguido, ya se empieza a generar este gran ambiente o un ambiente tan amigable, porque eso es muy importante, ¿no? Ahora, cuando tú regresaste de Francia, ¿qué pasó? ¿Tuviste una reunión con tus compañeros, con tu segunda familia de Mexprotec? Platícanos un poquito sobre eso. Sí, de hecho, regresamos claramente cuando nos despedimos. Dijimos, tenemos que volver a vernos. No sabemos cuándo ni cómo, pero hay que volver a vernos. Y sí, me parece que fue un año después. Aprovechamos Alcompuente, unas vacaciones, y nos pudimos reunir. Nos reunimos en Guadalajara. Y ahí estábamos gente de Chihuahua, de Nuevo Laredo, de San Luis Potosí, yo de Playa del Carmen, entonces de Querétaro. Nos juntamos en ese punto, pues, digamos que a la mitad del país. Y, pues, pudimos convivir y compartir nuestras experiencias, como habíamos retomado los estudios. Algunos que normalmente regresaron a la ingeniería, otros que ya encontraron trabajo gracias a la beca. Entonces, sí nos, pues, fue una bonita experiencia también volver a vernos. Claro, claro. No encuentro otras palabras, lo describiste muy bien, porque el viajar te ayuda a encontrar una nueva familia, ¿no? Entonces, eso es muy importante hoy en día. Angie, ya para finalizar, me gustaría pedirte si nos compartes un mensaje en francés, casi de despedida, y luego, pues, nos los traduces, por favor, a los que no tenemos dominio. Pues, claro. Este, bueno, yo les encourage a aprender una lengua, que sea el inglés o el francés. Pues, pues, los invito a que aprendan un nuevo idioma, ya sea inglés o francés. De verdad que no se van a arrepentir. Este, es algo que te va a cambiar la vida completamente. Totalmente de acuerdo. Angie, pues, yo personalmente te felicito, porque tengo la oportunidad de conocerte y he visto que eres una persona muy profesional en lo que haces. He visto cómo te desenvuelves en el inglés, en el francés, y la verdad me da mucho gusto que estés así. Y te felicito y espero que sigas trabajando. Y, pues, muchas gracias por estar aquí. No, pues, gracias a ti por la invitación, por poder tener esta oportunidad para compartir este mensaje. Y espero que les sirva a las nuevas generaciones de la UTE para que se animen y emprendan esta gran aventura que es la experiencia internacional. Perfecto, Angie. Pues, te envío un abrazo a la distancia. Y a nombre del equipo de vinculación y de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, te agradecemos mucho tu participación, Angélica. No, pues, gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.